Noticias de última hora. La ley sigue imperando en El Salvador y este es el caso de este sujeto, el cual debe una vida. Cometió un homicidio allá por el 2014 y este día fue detenido. Habían dado libre después de haber cometido semejante atrocidad por 10 años, pero ahora se le acabó su buena suerte y fue detenido por las autoridades salvadoreñas. El nombre de este sujeto es Santos Ernesto Allá La Luna y es reclamado desde el 2014 por un juzgado de San Salvador. Y el hecho por el que se le acusa a este sujeto ocurrió, como lo dije anteriormente allá, por el 2014 en el caserillo El Cabral, Cantón Elimón, en San Pedro Mazahua, departamento de La Paz, allá en El Salvador. Y bueno, 10 años después ha caído en manos de las autoridades y ahora tendrá que responder por sus acciones. Al igual que muchos otros que han cometido este tipo de crímenes y que andan huyendo, no importa los años que se hayan pasado, en cualquier momento la ley estará sobre estos criminales y también tendrán que responder por sus acciones del pasado. Nosotros seguiremos informando.